El plan comunitario es una forma de trabajo que tenemos aquí en el barrio. El plan comunitario es una forma de trabajo donde el verdadero protagonista de todo es el vecindario. El vecindario participa en las decisiones que se toman sobre el barrio. Está compuesto por tres ingredientes. Es el vecino, las personas que trabaja y las personas que están implicadas. Realmente lo que me gusta de Palma a Palmilla es que es un pequeño pueblo dentro de la ciudad de Málaga. Es un barrio antiguo donde se puede confiar en algunas personas y que sigues teniendo las mismas costumbres de los años anteriores. De Palma a Palmilla me gusta la gente, que en general los vecinos se ayudan entre sí, que hay mucha diversidad cultural. La cercanía que tienen los vecinos, el cariño, las confianzas que tienen unos a los otros. Lo que no me gusta de Palma a Palmilla es que la gente no sabe valorar los poquitos que podemos tener y que lo ensucian todos. Algo que tampoco me gusta mucho es la imagen que se tiene de Palma a Palmilla en exterior. Que realmente la gente que opina sobre Palma a Palmilla es porque no ha pisado Palma a Palmilla. Lo que menos me gusta de todo es la suciedad que tiene el barrio. Lo que no me gusta de Palma a Palmilla es que hay mucho pasatismo. Ante los problemas de mi barrio, pues creo que es muy importante participar en el Proyecto Hogar, animar a la gente a ello. Y también me he querido implicar en Onda Color, porque creo que es una herramienta indispensable para combatir este estereotipo que tenemos en el barrio.